Asi Chicago amigos, mucha nieve en abril, que barbaridad hombre Que bonito es lo bonito Gracias por ver el video así las calles de chicago lucen el día de hoy con mucha nieve está nevando y seguirá nevando todo el día el día de hoy el día de hoy ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Espero lo disfruten Saludos y portense bien Bye 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 Bye